FUERON TANTAS NOCHES PORQUE NUNCA CAMINASTE JUNTO A MI NUNCA EN MIS PLANES TE ENCONTRABA SIEMPRE A TU ANTO ME PERDÍ CUANDO TE ENAMORAS ENTENDERAS DE LO QUE ESTOY HABLANDO CUANDO TE ENAMORES TE PASARÁ LO QUE ME ESTÁ PASANDO OJALA QUE NUNCA TENGAS QUE ME DIGAR AMORES CUANDO TE ENAMORES MAR NO ES PARA ACOBAR, NO SE QUE TE PERDÍ NO SE QUE TE PERDÍ NADIE DIJO QUE ERA FÁCIL DEJARTE IR DEJARTE IR NADIE PUEDES LLEVARTE A LO QUE YO TE DABA TODO HIZE NO TE MERECES QUE SIGA RENDIDO A TUS PIES NUNCA EN MIS PLANES TE ENCONTRABA SIEMPRE A TU ANTO ME PERDÍ CUANDO TE ENAMORES ENTENDERAS DE LO QUE ESTOY HABLANDO CUANDO TE ENAMORES CUANDO TE ENAMORES ME PASARÁ LO QUE ME ESTÁ PASANDO OJALA QUE NUNCA TENGAS ME DIGAR AMORES CUANDO TE ENAMORES TAL VEZ PUEDES LLEVARTE A LO QUE YO TE DABA TODO MI SER NO TE MERECES QUE SIGA RENDIDO A TUS PIES CUANDO TE ENAMORES PUEDES LLEVARTE A LO QUE YO TE DABA TODO MI SER NO TE MERECES QUE SIGA RENDIDO A TUS PIES CUANDO TE ENAMORES ENTENDERAS DE LO QUE ESTOY HABLANDO CUANDO TE ENAMORES PASARÁ LO QUE NO ESTÁ PASANDO Que la que nunca tenga en llegar amores Cuando te enamores